¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? En Yedo ya estamos en... La verdad es que no sé en qué parte de Minecraft en un solo bloqueamos, creo que en la 9-10 por ahí Y bueno, lo importante de ahora es que estamos a nada de avanzar a la siguiente fase, la fase 4 No estoy seguro, a ver... Bueno, aquí simplemente nos va a decir a qué fase vamos a avanzar ¡Ah! La fase 5, para quitarnos la tercera persona Y como... Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de los cambios que he hecho Como vemos, avanzamos en la fase 5, que es la fase... ¿Qué escucha? Bueno, hay que continuar Estamos en la fase 5, que es la fase de jungla... Jungla Dungeon Dungeon son esas construcciones... Mazmorras, Mazmorras de jungla, creo que sería la traducción correcta Y bueno, cofres... Bueno, hidden by ancient trees and cofres... Ah, ok Básicamente, que sea... Bueno, no sé traducir, sé lo que significa, pero no sé traducir Así que ya vamos a dejar esto de lado Simplemente vamos a ver qué nos ofrece esta nueva fase Como ven, nos ofrece nuevos bloques de tronco de acacia A ver, a ver, a ver... ¿La acacia es esto? Si yo no estoy mal Yo y Minecraft... Ah, no, esto es Birch La acacia... ¡Ah! La acacia ya sé cuál es la que está en las praderas, creo Muy bien Acacia... Cobblestone... ¿Qué es el cobblestone? No entiendo por qué dice cobblestone Esta cosa de aquí es cobblestone, entonces... Para mí no tiene sentido que lo ponga como... ¿O no? ¿O me lo ponía como piedra? No, no, sí, creo que sí la cobblestone, bueno Terracota verde, tronco de la jungla Terracota de color lima Y mossy cobblestone... La mossy cobblestone es la... Es de esta, pero con... Mo... Musgo Creo que sí Entonces, sí En cuanto a ítems, tenemos bambú El bambú es lo que yo quería Para hacer las maritas de scaffolding Blue... Orchid... No sé qué... Orquidia azul Book... Libros... Cocoa beans Esto me va a servir para comenzar a hacer galletitas Y cositas que más podemos hacer Diamantes... Diamantes ya me aparecieron desde la fase pasada Tinte verde... Sapling de jungla Ese me va a servir mucho para conseguir madera Y es lo que me interesa para comenzar a hacer casas Lápiz lazuli... Interesante para encantar Lea... Sí sé que es lit, pero no es que no me acuerdo exactamente del nombre español Lily of the valley... No sé qué es... Eh... Tinte lima... Music disc... Bueno... Disco de música... Papel... Peony... Rosebush... Sugar cane... Caña de azúcar... Y vine vino Básicamente... Son cosas... Interesantes En cuanto a mobs... El... Hijo de su madre... El evoker... El evoker es un desgraciado Y en cuanto aparezca... Nos va a meter una... De golpes... Si mal no recuerdo... El evoker... Es una madre que... Bueno... Es que creo que lo estoy confundiendo... Pero... A ver... El evoker es el que se multiplica a sí mismo... El que saca... No... El evoker es el que saca como angelitos... Bueno... Demonios... Fantasma... Ocelote... Panda... Parrot... Y Witch... Panda... Es un panda... Ocelote... Ocelote... Parrot... Es un perico... Una cacatua... Un... No sé cómo le digan... Una guacamaya... Creo que es guacamaya... Y Witch... Es la bruja... Eh... Ahora... Ahora que ya que aclaramos un poquito esto... Vamos a hablar ahora de los cambios que hay en la isla... Como ven la isla prácticamente... Esta pequeña isla... No está nada parecida a lo que vimos en el capítulo pasado... Y es que me puse a jugar yo solo... Eh... Sin grabar... Porque estaba... Eh... Bueno... Quería subir... Subir todo esto... De nivel... Así que me puse a subir todo lo que tenía aquí... Para subir esto de nivel... Quiero ver simplemente... Ok... Entonces... Lo que... Lo que estaba... Queriendo hacer aquí... Era... Comenzar a construir... Pero... Al final de cuentas... No... No me convencí... En el material... Porque quiero que esto sea el suelo... Pero entonces no sabía si hacer un suelo... De tierra... O hacerlo... De como este suelo... De piedra... Entonces... Como estaba indeciso... Decidí dejarlo de lado... Mientras... Eh... Mejor decidí ponerme a picar aquí... Para poder conseguir... Más cosas cortas... Les voy a enseñar la parte de abajo... Y como vemos de aquel lado... Pues no hay casi... Cambios... Aquí simplemente quité... El bonsai... Y... Moví esto para acá... Eh... Aquí... Ah... Pues conseguí maderita de esta... Para poder... Eh... Construir un poquito más... Como ven todo esto... Esto de aquí... Es con esa madera... Todo lo subí un bloque... Esto me falta todavía... De subirlo un bloque... Aquí tengo mi tortuga... Con los dos animales que me quedan... Así que... He decidido encerrarlos... Así... Acá tengo el malito zorro... Que no lo quiero soltar... Porque me dejó sin... Prácticamente sin animales... Bueno... Simplemente se comió las cosas... Tengo un tridente... Y me lo voy a guardar... Para poder encantarlo... Con irrompibilidad... Reparación... Y... Las cosas buenas... Que tiene un tridente... Por ejemplo... Cuando pueda llover... Yo voy a poder yo... Volar... Prácticamente... Aquí... Así que... Es bastante interesante... Como ven... También no estoy quedando sin comida... Por lo cual... Hice unas pequeñas plantas... Las plantaciones... Aquí... Pues ya vimos todos los cambios... Aquí tengo esta pequeña... Granja de árboles... Se le puede llamar así... Básicamente aquí me pongo a... Pongo los árboles así... Con dos de separación... De cada lado... Y así ya pueden crecer... Sin ninguna interrupción... Ahora vamos a la parte de abajo... Esto posiblemente lo dejé así... Como un pocito... Algo interesante para ver... No hay mucho cambio aquí... Para ir a la parte de abajo... Esto de aquí también lo voy a quitar... Porque lo voy a mover de lugar... Pero antes necesito construir... Abajo de eso... Para que... Para no perder... Esos bloques... Ahora sí... Continuando... En la parte de abajo... Simplemente... Pues he expandido más... La zona... Eh... Aquí... Esta parte de aquí... Es la de... Los cofres... Bueno... Esta zona de aquí... Aquí caen las cosas... Como me tengo un delfín... Y otra tortuga... Y... Básicamente los mobs... Caen por aquí... Eh... Y quedan aquí atrapados... Las cosas malas... Como creepers... O... Zombies... Pues también quedan aquí... Anteriormente... Lo que había hecho... Era que aquí hubiese... Una cosita que... Eh... ¿Cómo lo explico? Ah... Sí... Como un hueco... Para que... Los... Las cosas... Los enemigos cayeran... Pero los mobs... Los... Sí... Los... Los ítems cayeran... Se fueran para acá... Pero los mobs... ¿No? ¿Qué pasa? Que me salió... Un guardián anciano... Y el guardián anciano... Se quedaba atorado ahí arriba... Entonces... Lo que quise decir... Lo que quise hacer... Pues dije... Como aquí solo hay uno... Lo expando hacia tres... Pero cuál era el problema... Que si yo lo expandía... Hacia tres... Como aquí... Tres por tres... Los ítems ya no caían... Y descubrí por qué... Pero no puede corregirlo... Aquí... Entonces... Lo que hice... Pues simplemente... Pues hacer esta pequeña parte de aquí... Me quedé sin... Sin cubeta... Esta parte de aquí... Pues simplemente ya para venir yo... Manualmente a matar las cosas... Aquí es la zona donde... Vienen las cosas... Ven aquí está el delfín... Cochino... Aquí están los cofres... Esto es todo lo que he logrado conseguir... Mientras estuve... Eh... Picando sin grabar... Aquí está todo... Este cofre... Se puso mal... No sé por qué... No sé cómo darlo... Shift... Y clic derecho... Ok... Y... Bueno... Acá... Esto ya está terminando de construir... Así que ya puedo quitar todo esto... Sin ningún problema... Acá puse mi zona de cofres... Como pueden ver... Los tengo más... Más o menos ordenaditos... Aquí está... Y... A ver... Esto no sé qué es aquí... Los tengo más o menos ordenaditos... El delfín... Se ha salido... No... Es la primera vez que le pasa... Y creo que no tengo hierro... El hierro... Está... No tengo hierro... Tengo... Eh... Para conseguir hierro... No tengo... Para conseguir hierro... Me quedé sin hierro... Porque... Bueno... Básicamente tengo la armadura completa... Porque el anciano me estaba reventando... Este delfín... No sé... La verdad es que no sé si el delfín se muera... Si no tiene agua... Pero... Bueno... Acá tengo yo... Ahí está lloviendo... Acá tengo yo mi fuente de... Agua infinita... Y lo que quiero hacer... En este capítulo... Que igual ya me estoy tardando demasiado... Es... En esa parte de ahí... Construir... Una pequeña zona... Que me sirva a mí... Para... Poner... Mis cultivos... Para no tenerlos... Aquí todos feos... Eh... Creo que este ya está... ¿Verdad? No... Este... No... Todavía no estaba... Bueno... Entonces... Para poder construir esa zona... Yo estaba pensando... ¿Qué material es bueno? ¿De qué tengo bastante? El granito... Como pueden ver aquí... O sea... Prácticamente de ningún material... Me sobra... Así que por eso... Es que lo estaba yo pensando... De momento... Lo que... Oh... Este... Un cofre de Prismarina... Esto es bastante interesante... Simplemente estoy viendo... Que puedo hacer... Porque tengo algunos mods... Que agregan algunas cosas... Interesantes... Pero... Este no es el caso... Así que de momento... Pues detuve... Eh... Oh... Mira... Lo bueno es que se queda vivo... Así que le voy a poder... Lo voy a poder salvar... Voy a ver si acá tengo... Ah... Bueno... No tengo prácticamente comida... Entonces no puedo correr... Aquí tengo... Algo de comida... Pero no... Me lo voy a comer... Crudo... Voy a comerme esto... ¿Por qué puedo hacerlo? Tengo solo un perrito... Si recuerdan... El... El anciano... Nos lo... Mató... No entiendo por qué... No... Se muere el delfín... Debería morirse... Igual... Porque le está lloviendo... Y está... Eh... Contento... Bueno... Yo qué sé... Es un delfín... Así que... Que vine a buscar... Hierrito... Porque vamos a hacer... Eh... Una... Bueno... Tres de hierro... Justo lo que necesito... Para... Hacer... Una... Una cubetita... Un cubo... Que se me olvida el nombre... Entonces... Debo de dejar de decir tanto... Entonces... Tengo cobblestone... No sé por qué no se stack... Eh... ¿Por qué no te stackías cobblestone? Bueno... Lo que voy a hacer... Voy a ver qué tanta... Eh... Tierra tengo... Para ver si me alcanza... Para cubrir... La casita... Esto es más fácil... Un poquito de cobblestone... Y no tengo demasiada... No tengo demasiada... No sé por qué... Así que lo que me va a tocar hacer... Es construirlo de madera... A ver... La tierra la tengo aquí... O aquí... O aquí... Eh... Aquí no está... Tengo un montón de arcilla... Tal vez... Nah... No... Los caminos... Tal vez... Aquí como ven... Ah... Aquí debería estar la tierra... Solo tengo estos 36 de tierra... Y los quiero utilizar... Para... Hacer mi construcción... Así que de momento... Lo que voy a hacer ya... Igual luego... Reemplazo materiales... Es tratar de... Cubrir este hueco... Así... Vamos a dejar... Esto así... Uy uy uy... Esto... De esta forma... Y vamos... A ver si puedo... Eh... Completar... Esta parte de aquí... Para poder comenzar... A construir... De forma rápida... De momento... De momento... Lo voy a hacer... Con los materiales... Que tenga... Y según vaya teniendo... Nuevos materiales... Voy a ir... Reemplazándolo todo... Con... El material que debería ser... Así... Así... Así le he estado haciendo... Y creo que... Es la mejor forma... Para poder terminar... Esto pronto... Y... Sin tantos... Rollos... Así que vamos... A dedicarnos... A construir... Aquí como ven... Tengo granito... O tengo un montón de piedra aquí... Tengo... Grava la grava... No me sirve prácticamente... Así que vamos a construir... Así que vamos a construir... Con esto... Mmm... Y si... Ya sería todo... Voy a ver... Voy a convertirlo... Pues en el pulido... También... Tampoco voy a dejarlo así... Todo feo... La costa no la puedo hacer pulida... Y... Esto así... Esto tengo pues... Bastante material... Así que vamos a dejar... El suelo de esto... Eh... Creo que ya debería de estar esto... Para llevarme mi cubito... Perfecto... Porque... Si lo dije... Me quedé sin cubito... Prácticamente... Porque... El... De hecho... Bueno... Vamos a cerrar... El delfín aquí... Mmm... Así... La esquina... Pues no es necesaria ponerla... Para... Asegurarnos... De que... El delfín siga... Pues nadando... Feliz y contento... Como vemos... Se sale... Entonces... Vamos a ver... Si poniéndole una barrera... Así ya no se sale... Además de que se salta para allá... Es que es tonto... Eh... Bueno... Ya... Ya... Hay que dejar de ser el tonto... Así... Y lo que vamos... A tratar de continuar de hacer... Porque me confundo... Es esta zona de aquí... Tengo más o menos... Una idea... De como quiero hacerla... Lo que no estoy seguro... Es si... Vaya a quedar bien... Y de que materiales... Debería usar... Para quedar... Para dejar esto... También encontré un mod... Bastante interesante... Que me permite... Construir más fácil... Pero no se... O sea... Prácticamente... Digamos que podría construir... La hilera de aquí hasta allá... Con solo un clic... Lo que no vi... Es como se... Trasteaba esa cosa... Y tampoco vi... Si estaba... Bueno... Si estaba disponible... Para esta versión de Minecraft... Que estoy jugando... La 1.15.2... Por si... Alguien se lo preguntaba... Entonces... Decidí que no lo usaría... No se por qué... Pero yo lo decidí... Vamos a dejar esto así... Prácticamente todo esto... Va a estar cubierto... Por... Algún tipo de material... La madera de abajo... Eh... Bueno... La zona de abajo... Aún no se para que la voy a usar... Tal vez para hacer... Eh... Cosas menos vistosas... No se... Pero... En conforme voy expandiendo... Mi... Mi zona... Esta de acá arriba... Voy a ir expandiendo... También la de abajo... Como... Pues como un seguro... De protección... Saben... Para... No tener tanto... Miedo... De si me llega... A caer o algo... Así que bueno... Esto... Prácticamente... Si nos iba a alcanzar todo... Pero... Nos quedamos... A nada... Vamos a dejar este granito así... Solito... Y... Listo... Básicamente... Es una zona parecida... Esta es lo que yo quiero hacer... Así que... Aquí ve la pared... Entonces cuento... Uno... Dos... Tres... Cuatro... ¡Oh! Ya... Ya me acordé... Ya me acordé cómo iba a ser esto... Necesito... Venir hacia acá... Porque deje... Algo... Bueno... Hice una babosada... Cuando quería... Construir... Cosas... Y... Hice... 10 trapdoors... Aquí de momento voy a ocupar... Cuatro... Y vamos a ver qué tal quedan... Tengo... Tengo... No tengo el cubo... Pero no tengo... No tengo... No tengo... No lo tenía ya... No tengo agua... Así que bueno... Voy a contar ahora sí... Los... Uy... 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 Creeper... Uy... Ahí no explotas... Ahí tampoco... ¡No! Dije que no... Y con este ya estás muerto... Ok... Tengo... Tengo todavía bien grabado esto esto... ¿Por qué apareció un Creeper? Básicamente porque... No está bien iluminado... Listo... Ahora sí... Ahora sí vamos a contar... Aquí iría... Vamos a quitar esto... Aquí iría... La entrada... Muy bien... Entonces a partir de aquí... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Entonces aquí debería ir el cubo con agua... ¿Cómo vamos a poner un cubo con agua aquí? Básicamente... Esto así... Uy... Uy... Esto así... Uno... Dos... A ver... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Sí... De esta forma vamos a poner un cubo con agua... Y que yo creo que no se va a ver tan feo... Muy bien... Lo siguiente... Es la zona... De... De... La... Tierrita... Uno... Dos... Espacios... Aquí va a ir... Aquí va a ir todo lo que vamos a sembrar... Aquí digo... Uno... Dos... Espacios... Y dos para acá... Ok... Más o menos... Estuve construyendo bien... Eh... El problema... Ah... Sí... Sí... Esto dejaba más o menos así... Uno... Dos... Espacios... Esto así... Mmm... Sí... Era algo así... Lo que quería hacer... El problema es que yo lo tenía... No... No entiendo qué hice... Diferente a lo que yo quería hacer... Necesito la asada... Que no... Sí... Sí la tengo... Porque soy bastante... Bueno... Ahora... Esta agua tiene un rango de cuatro bloques... Eh... ¿A qué me refiero? Aquí te... Va uno... Dos... Tres... Cuatro... Así que hasta aquí le alcanza... A limpiar bastante bien... Realmente... Voy a hacer esto... ¿Y en serio? Nada... Pues nada... No me salgas con tonterías... ¡No, no, 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 no! Los... 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 Los Phantom... Los Phantom... Los Phantom... Los Phantom... ¿Qué te pasará? ¿Por qué les dan a Phantom? ¿Es en serio, malditos Phantom? Bueno... Ay... No he dormido... No tengo lana... No tengo nada... Estoy a la merced de los Phantom... Ya se estaban tardando en salir... No sé por qué... Qué dificultad lo tengo en Heart... Entonces... Porque están andando a salir, igual lo cambiaron. Así que me va a tocar hacer un pequeño corte en lo que se hace de día. Ya es de día. Bueno, está amaneciendo, así que eso debería quedar mejor. Ahora lo que voy a hacer... ¡Uy, uy, uy! Yo pensé que ya se habían muerto estas cochinadas. Bueno, no deberían de tardarse en morir. Como ven, cociné un poquito de la comida que tenía. Oh, eso que se escucha es que ya están muriendo. ¡Uy, uy! Y aquí tengo más pescadito. Esta es la comida que les enseñé antes. Así que simplemente para no morir de hambre y que se me regenerara la vida. Me voy a cocinar un poquito de esto ya. Con esto queda todo listo y vamos a continuar. Bueno, no vamos a terminarla, pero vamos a comenzarla y ver qué tal nos queda lo que yo quiero hacer. No la voy a terminar básicamente porque ya llevo un montón de tiempo grabando. Y no quiero tampoco que esto se llegue a media hora. Así que vamos a terminar simplemente lo que yo quería hacer. A partir de aquí... ¿Dónde está esto? Es un espacio... Vamos a quitar esto acá. Vamos a ponerlo más por acá. De momento, un espacio así. Estos dos así. Esto así. Y algo... A ver, uno, dos. Uno, dos. Ok. Ok. Esto se queda así. Y debería de quedar así. Entonces básicamente esto es lo que quiero hacer. La construcción... Bueno, no es esto lo que quiero hacer. No me está quedando igualito que como yo lo había planeado. Pero pues, como dicen, más o menos ahí dará el gatazo. Así que... Ah, ya sé por qué. ¿Qué es lo que pasa? Aquí iba aquí. Y esto así. Ok. Es que yo ya tenía un diseño más o menos hecho de lo que quiero. Listo. Esto queda así. Bueno. Aquí debería de quedar una parte así. O... Ah, esto es lo que yo quería hacer. Bueno. Ustedes me entienden. Aquí debería de... Esto ya se mojó. Listo. Y esta es la zona que quiero hacer. Así que me voy a traer todo... Debo de... Debo de quitarme la maña de estar diciendo así que cada rato. Bueno. Esta es ahí otra palabrita a las que digo a cada rato. Vamos a quitar esto. Debería de buscar otra palabra que no sea esa. Listo. De hecho esta madre... Esta madre... Esta tierrita pues de igual forma nos funciona. No nos... No nos diría que nos funcione. Simplemente que la vamos a ocupar. Uy. Vamos a que esto... Esto, esto, esto va a quedar hermosísimo. De momento no miren los materiales que no son los que voy a dejar. Pero va a quedar hermosísimo. Traje papitas. Vamos a llenar esto de papitas, papitas y más papitas. Para hacer papas fritas. Me quedé sin papitas. Ahora zanahorias. Y tampoco es como que tenga aquí... Uf. Vale. Zonas para... Y listo. Tengo que poner esto así. Vamos a darle una pasadita con el azadón. Y esto quedará así. Ahora vamos... Voy a construir simplemente... Por... ¿Qué es esto? Pechitas. Bueno. Voy a construir simplemente ahorita mismo la... La base de lo que quiero hacer. No como tal lo que quiero hacer. Entonces a partir de aquí... Aquí iría pues uno así. Y esto va... Ahí rodeando esto. Vamos a quitar así. Esto no va... Porque lo que no quiero hacer... Lo que no quiero hacer es simplemente... Construir algo plano. Esto... Esto pues... Esto se supone que va a ser... La entrada. Entonces la entrada pues sí que va a ser plana. O sea tampoco tenemos... Más cosas que hacer. Esto sí va a quedar así. De momento. De momento. Pero esto sí. De momento. Aquí simplemente... Pues estos son cuatro espacios. Tres espacios que aquí van a quedarse así. Esto sí. Y hoy... Porque como les digo no quiero que quede plano. Aquí vamos a poner una puertita aquí. Y vamos a hacer otra... Zonita para acá. Bueno. A partir... Sí. A partir de aquí. Vamos a construir un poquito más. Pero no sé qué tanto. Aquí. Bueno. Esto ya lo estoy ajustando yo ahorita. Para acá vamos a hacer... Una habitación. Que voy a... Que pienso yo llenar con barriles. Y bueno. Vamos a llenar un poquito esto así. Esto lo vamos a quitar. Para que no quede tan cuadradito. Esta forma de construir así pues lo hago para que no quede tan cuadradito. Las esquinas las quito para que no quede tan cuadradito. Y porque... No son necesarias. Entonces vamos a dejar esto. En lo que voy a hacer ahorita. Ahí mismo es ponerme... Bueno. Ni siquiera he picado. En lo que va de... Este capítulo. Así que en el siguiente voy a picar. Que lo voy a grabar ya mismo. Voy a picar un poquito. Voy a terminar esto. Pues esto no... Está nada terminado. Aquí lo que quería hacer... Aquí sí que puedo hacer más para acá. Porque... Quiero construir... Vamos a ver cómo va quedando. De igual forma. Pues ahí... Ahí se va. Voy a... Lo que voy a hacer ahora es terminar este capítulo. Voy a comenzar a seguir continuando esto y ver cómo lo dejo a final de cuentas. Y así que bueno amigos de YouTube. Esto ha sido todo. Cualquier duda o sugerencia déjame en los comentarios. Si el video te gustó, añádelo a favoritos. Compártelo con tus amigos. Y nos vemos hasta mañana para... Bueno, no sé si mañana subo otra parte. Pero hasta el día que les subo a otra parte de Minecraft en un bloque. Adiós. 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 Gracias.